Al Dios Todopoderoso Te reconocemos en esta hora A ti alabamos Porque eres Dios Todopoderoso Al Dios Todopoderoso A Él alabar Al Creador Al Creador de Cielo y Tierra A Él exaltar Al que vive Al que vive para siempre Para siempre reinará Al que ciclo de toda gloria A Él alabar Alabelé A una voz proclámenle Por sus grandes maravillas Demos gloria a Él Alabelé Al poderoso y gran Rey Al que vive para siempre A Él Alabelé Te alabamos Te bendecimos Jehová Porque grandes cosas has hecho por nosotros Cante una vez más Cante una vez más Dile al Dios Al Dios Todopoderoso A Él alabar Al Creador Al Creador Al Creador de Cielo y Tierra A Él exaltar Al Creador Al Creador de Creador Al Creador Al Creador Al Dios Todopoderoso, a Él alabar Al Creador de Cielo y Tierra, a Él exaltar Al que vive para siempre, para siempre reinará Al que es signo de toda gloria, a Él alabar Alábele, a una voz proclábele Por sus grandes maravillas, demos gloria a Él Alábele, al poderoso y grande, al que vive para siempre, a Él Alábele, a una voz proclábele Alábele, por sus grandes maravillas, demos gloria a Él Alábele, al poderoso y grande, al que vive para siempre, a Él Alábele, al poderoso y grande, al que vive para siempre, a Él Alábele Oh, aleluya Ya la vamos, Dios Oh, gloria a Dios